A tome, venga, 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 venga. Que lo que es, que lo que es esa vuelta. Venga, venga esa brecha. Bien, pero un baúl que tiene la tipa. Lleuce tu vecino pa' yo ver cómo es que tú te encarama. Pa' brecha' todos los días, cómo te colocas cuando abres la ventana. Lleuce tu vecino pa' yo ver cómo es que tú te encarama. Pa' brecha' todos los días, cómo te colocas cuando abres la ventana. Que la ventana. Me gusta ver la de tu barba. Chaca, 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 chaca. Eso se ve toda la vaina. Chaca, 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 chaca. Ay, qué baúl esa malda. Chaca, 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 chaca. Porque lo mío me lo dejó. Que esa que copia fue por el espejo de mi casa. Parece que tú tienes una booty en casa. Mucha pinta como un dalmata. Qué pasa? No te quille, mami, que yo soy la melaza. Mucha pinta como un dalmata. Qué pasa? Mucha pinta como un dalmata. Qué pasa? Mucha pinta como un dalmata. Qué pasa? No te quille, mami, que yo soy la melaza. Quiero ser tu vecino pa' llover. Cómo es que tú te encaramas. Pa' brechar todos los días. Cómo te colocas cuando abres la ventana. Quiero ser tu vecino pa' llover. Cómo es que tú te encaramas. Pa' brechar todos los días. Cómo te colocas cuando abres la ventana. Chaca, 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 chaca. Me gusta verla de pala. Chaca, 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 chaca. Eso se ve a tu lado